La construcción de ciudadanías interculturales que armonice el buen vivir de los pueblos, aportando a la acentuación... A través de la radio, pude reencontrarme conmigo misma, aceptar que soy una mujer maya cachiquel, pues de pronto cuando eres joven, tienes temor a portar tu indumentaria y al querer identificarte como alguien de los pueblos originarios. La radio me permite a mí hacer conciencia a la población que no sabe sobre los derechos, a una salud, que tiene el derecho a trabajar y que también tenemos derecho a identificarnos como mujeres sin temor a ser discriminadas y creo que a mí me ha dado mucha seguridad. Sigo aprendiendo, sigo haciendo cosas nuevas. Creo que es lo que más me ha gustado, que a pesar de que somos de distintos países, de distintos territorios, esa conexión que se forma entre nosotros es lo más maravilloso.